Bueno, los Zulces en el Corpus es una tradición, quizá a nivel nacional aquí, porque en otros sectores no conozco. A nivel nacional el Corpus es tradición, entonces andamos nosotros con nuestros Zulces. ¿A qué tiempo está volviendo? A los tres años, pasando la pandemia. Sí, o sea, yo entrego a domicilio, o sea, si me hacen pedidos para fiestas y yo entrego. ¿La pandemia afectó también al negocio en los Corpus principalmente? Claro, nos afectó bastante. Tres años sin vender aquí en las fiestas de Giron. ¿Qué tal es el mercado aquí para los Zulces? Muy bueno, es muy bueno. Por eso vengo de la ciudad de Cuenca, porque aquí sí se vende un poquito más y se da económico. Claro que voy a salir porque se tiene que servir al público y a la gente que nos visita. Como una gironense me imagino que debo estar permanentemente sirviéndoles aquí al pueblo y a los visitantes, a los turistas. Les hago una invitación cordial a que vengan. ¿Qué dulces nos ha traído usted ahora? Yo traje como las roscas, el pan de viento, las pancitos de maíz, las cocaditas de horno, las gomitas, de todo un poco. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente aquí en Giron? Los pancitos de maíz y las cocaditas y las bolitas de frutas. Los membrillos también les gusta a la gente. ¿Desde qué tiempo ustedes vienen por acá? Unos 20 años, así más o menos. No estoy muy seguro, pero son unos 20 años por ahí. ¿Qué le parece a Giron? Giron es una tierra muy buena, muy aceptada, muy amable la gente. ¿Y si vende aquí? Sí, sí es el negocio. Cuando las fiestas están algo regular, sí se vende. Cuando también hay que pelotear, también se pelotea. ¿Qué productos ha traído usted a lo mejor características de Loja? Bocadillo azúcar, bocadillo maní, que le llamamos el manicho, bocadillo normal, blanqueado de azúcar, blanqueado de panela y otros productos más. ¿De qué materiales utiliza? La harina, la manteca, la yuca, y la harina, manteca y yuca, azúcar, todo eso. Y ahora que ha subido bastante, pero no yo estoy dando al mismo precio que daba antes mismo. En cuestión de dulces de nosotros, el maní, panela, azúcar y cómo hacer en esos productos que estamos aquí, la guayaba. Estoy para servirles mis dulces de almidón, lo que son todo dulce de corpus. Es más, mis dulces valen 10 centavos. No es más, no hemos subido todavía la tarifa, entonces estamos por los 10 centavos mismo. Voy a estarles sirviendo este año más. Dios me ha prestado vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!